Hola, mister, buenas tardes. ¿Qué tal? Enhorabuena por la victoria. Yo le pregunto si considera que ha salvado un primer match ball por la posibilidad de estar en la lucha por la Champions, porque si bien es cierto que todavía restan muchos puntos, no ganar hoy hubiera dejado al equipo a nivel de posibilidad de pelear por esa cuarta plaza, pues le habría dejado bastante lejos de esas posiciones. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, sí, como bien dices, creo que todavía quedan bastantes puntos, pero bueno, yo no creo que fuese tanto como un match ball, pero sí que es cierto que dentro de los puntos que quedan, cada vez queda menos margen. Pero bueno, yo le daría mucha importancia, sobre todo al factor anímico, necesitábamos ganar, irnos con la portería cero como si ha sido, pues bueno, yo creo que ha sido una cosa que buscábamos desde hace tiempo, desde hace días, hemos conseguido no encajar, ganar con un 2 a 0, que siempre es un buen resultado, y bueno, nos vamos satisfechos del esfuerzo, de la victoria y de la sensación anímica de poder ganar. Siguiente pregunta para Eduardo Esteve de Onda Cero, por favor, cuando quieras. Hola, míster, buenas noches y enhorabuena. Yo quería hacerle dos preguntas. Una, al equipo se le ha hecho largo el partido, o sea, hemos visto una primera parte muy buena del Valencia y una segunda en la que o ha jugado a favor de marcador o se le ha hecho largo, no sé si a nivel físico. Y luego le quería preguntar por el VAR, porque nuevamente ha intervenido en dos jugadas, una, lo cual, en un lado a Rodrigo, que da la sensación de que la línea de fuera de juego se traza desde el codo, que es una parte que no es jugable, o sea, que no se puede trazar desde el propio codo, y luego en la jugada de Guedes también ha habido revisión del VAR. ¿Le da la sensación de que al Valencia se le revisa milimétricamente cada jugada? Bueno, la acción de Guedes no la he visto, no la he visto. Y la acción del goleador de Rodri sí que la he visto, un pantallazo, una foto que me ha enseñado hace un momento. Pues no lo sé, yo qué sé. La verdad que ya hablé ayer de la situación, de lo que pensaba, y me reafirmo en lo mismo. Sí que es cierto que hemos vivido dos situaciones en el partido, en la primera parte, muy seguidas, donde han tardado mucho tiempo en decidir, y que después de la primera pensamos que en la segunda nos iba a pasar lo mismo. Porque, claro, la historia se ha repetido muchas veces, pero bueno, al final ha subido el marcador, y bueno, yo creo que, como dije ayer, ya comenté esta situación ayer y penso que, o creo en la honestidad arbitral y poco más puedo decir. Y en cuanto a la pregunta de la primera pregunta que me has hecho, pues sí, creo que hemos hecho una muy buena primera parte, donde nos hemos podido ir al descanso con más goles, con más diferencia, no solamente por el gol anulado, sino por más situaciones de peligro y de gol. No nos ha faltado ese último pase, esa finalización, pero llegadas claras al área rival. Y sí que es cierto que la segunda parte nos ha costado más, ellos han mejorado, y a nosotros nos ha costado más, nos ha hecho, bueno, quizá un poco largo, pero sí que es cierto también, habíamos hablado mucho, y vosotros me habíais hecho también hincapié, pero bueno, internamente lo habíamos comentado, en esa gestión de esos últimos minutos también, y bueno, y cuando estás en una situación como esta, bueno, no quieres que se te escape de ninguna manera, y bueno, yo creo que lo hemos gestionado bien. Recordamos hacer preferentemente una sola pregunta. Siguiente turno para Dani Meroño, de Radio Sport. Dani, cuando quieras. Hola, míster, ¿qué tal? Enhorabuena por la victoria. Dani Meroño, en directo para Deportes con Julio Insa. O sea, quería incidir un poco en lo que ha sido la segunda parte, porque sí que es cierto que tanto el partido como el Real Madrid, como en este, en Valencia durante la primera parte ha estado francamente bien, pero se desconecta la segunda parte, no sé si por el cansancio, porque físicamente o mentalmente no terminan de centrarse en el partido, porque a lo mejor esa tranquilidad que le dan a hacer una buena primera parte hace que la segunda se la tomen con algo más de calma. ¿Por qué cree usted que las segundas partes del Valencia están siendo tan malas en comparación con las primeras? Gracias. Bueno, yo tampoco lo analizo de esa manera. Sí que es cierto que hemos jugado mucho mejor la primera parte que la segunda, es obvio. Pero también es cierto que en la primera hemos concedido algunos contraataques con dos a cero incluso, que queríamos evitar en la segunda, que no queríamos que nos pillasen mal puestos en esas situaciones. Con la ventaja que teníamos en el marcador y queríamos también, ha habido en la primera parte, no sé si recordáis, algunas situaciones que nos hemos precipitado demasiado en el pase de ir hacia adelante, con pérdidas que nos han costado luego contraataques, y queríamos evitar eso y queríamos evitar que si no podíamos atacar rápido tener un poco más el balón, que nos durase un poco más. Y bueno, hemos intentado hacer eso en la segunda parte. Sí que es cierto que no ha habido tantas llegadas como la primera, pero bueno, creo que ha habido situaciones, momentos de juego de la segunda, que ni ser tan brillantes como la primera, pero bueno, que también ha estado bien. Siguiente pregunta, José Luis García, de la 99.9 Radio. Cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Albert Celades, enhorabuena por la victoria. Le quería preguntar por el tema de Hugo Iamón. ¿Le sigue preocupando a usted como entrenador que el jugador Hugo Iamón, que no es titularísimo, pero bueno, demuestra ya que en el tercer partido que ha jugado como titular está a la altura de ser un gran central en el Valencia Club de Fútbol? ¿Por qué le parece a usted como entrenador del Valencia que aún no se haya renovado a Hugo Iamón? Y si hay alguna novedad al respecto del tema, si no puede decirlo. Es que se ha cortado un rato y no te hemos escuchado. Sí, si puedes condensarla, puedes sintetizar la pregunta porque se ha cortado. Sobre la mitad de la pregunta se ha cortado y no te hemos escuchado. Sí, le preguntaba por la situación de Hugo Iamón. Si le preocupa que a día de hoy todavía no se le haya renovado, ya es titular, aunque usted el otro día dijo que no, se siente titularísimo. Y si hay alguna novedad al respecto de la renovación. Gracias. Bueno, yo dije el otro día que no hay que correr tanto y no pensar que ya va a ser titular siempre. Simplemente ese fue el comentario que hice. Pero bueno, es el tercer partido que juega consecutivo. Estamos dando un buen nivel. Y ojalá que pueda seguir así hasta fin de temporada. Luego, ya también comenté en alguna de las ruedas de prensa que hemos tenido que está ahí de por medio de la negociación. Y ojalá llegue a buen puerto. Siguiente pregunta. Esther Collado, de Radio 7. Cuando quieras, Esther. Hola, buenas noches, míster. Felicidades por la victoria. Yo quería preguntarle por Guedes. Ha sido autor de un gol impresionante. También ha participado en la asistencia Rodrigo. Quería preguntarle por qué ha decidido cambiarlo. No sé si ha sido por dosificar esfuerzos. Si ha podido hablar con él. Porque lo cierto es que se lo ha visto bastante enfadado a la hora del cambio. Y si piensa que no es mejor darle continuidad a un jugador como Guedes para encontrar su mejor versión. Bueno, yo creo que está teniendo continuidad. Ha jugado los tres partidos. Tenemos que pensar en la situación que estamos, en los partidos tan seguidos que tenemos, en las exigencias tan alta, en el contexto en el que estamos jugando con tanto calor, con tanto desgaste de los jugadores. Y lo que queremos es cuidar a los jugadores, nada más. Y el hecho de que se pueda enfadar, no lo he visto, pero no es tan importante. Lo importante es que cuando salga, salga con la actitud adecuada. Que se enfade o no, bueno. Pero si mientras, cuando jueguen, jueguen con la actitud adecuada. Ese es el mejor. Eso es lo mejor de todo. Gracias. Cerramos el turno de preguntas con la última para Chimo Más Mano de la cadena SER. Chimo, cuando quieras. Hola, buenas noches, señor Celades. Ha salido la palabra de titularísimo, que es la que empleó el otro día usted con Hugo Guillamón. Me viene a la cabeza que un jugador, pese a que hay mucha carga de partidos y va a tener que rotar, me viene a la cabeza un jugador titularísimo, como puede ser Parejo o Rodrigo, que está en un momento de forma espectacular, marcando goles de los que suben y de los que no suben. Yo le quería preguntar por un jugador que era titularísimo antes del parón. Era él y nos venían diez más a la cabeza, que habló de Ferran Torres. No sé si ahora, al estar también Guedes, ¿ha dejado de ser titularísimo o qué le pasa a Ferran Torres? ¿Es por la competencia? ¿Es por su rendimiento? ¿Lo nota un poquito más bajo? ¿Por qué no es titularísimo Ferran Torres? No, al final es porque tenemos que elegir los que creemos mejores para cada partido y además, vuelvo a repetir, creo que lo he dicho alguna vez, que el contexto en el que estamos, donde los cambios son tan importantes, le damos igual de importancia al que juega de inicio que al que juega a media hora, al que juega de inicio que al que juega a diez minutos. Le damos la misma importancia. Estáis viendo que, o estamos viendo, que se definen muchos partidos en los últimos minutos, que los cambios están siendo fundamentales en algunos partidos y a veces es una cuestión también de estrategia, pero nada más que eso. Hacemos ahora sí última pregunta para Paco Lloret de CV Radio. Paco, tendrás que abrir el micrófono, no sé si te escucha. Sí, sí, estoy ahora en directo y buena noche, primer que res a Albert y enhorabuena por la victoria. Yo quería volver un poco a hablar del tema del VAR. A part, no me s'ha acabado el partido, Rodrigo ha dicho que esta temporada ya le han anul·lat 5 gols, 5 gols doctorsos todos. L'altre día, me hubiera agradado hacer la pregunta, pero no va a ser posible en Madrid, n'hi ha un jugador del Madrid, Casemiro, que fa 4 faltas de tarjeta, no li trauen ni la grada. Yo sé que usted está en una situación muy delicada, por ser qui es, porque en el fútbol n'hi ha una especie de por a hablar, pero el valencianismo está indignado y en la primera parte no entenía en res. ¿Qué es lo que está pasando y cómo se puede arreglar esta sensación de permanente, greuche comparativo? Gracias. Bueno, no es cuestión de que tenga por a hablar, yo dono la mi opinión, lo que creo. De verdad no tengo por a cap represalia, porque yo creo que aquí se han dicho muchas cosas diferentes de diferentes personas del club. Y yo ahí voy a dar la mi opinión y es muy frustrante, yo entén el Rodríguez, porque a mí también pasa que es muy frustrante, cuando te han hablado con los gols o arregl del bar has deixado de guanyar puntos. Pero bueno, esta es la situación que tenemos y no podemos hacer ninguna cosa. Yo creo que, torno a repetir que, como iba a decir ahir a la roda de prensa, hay mucha gente que habla, que dice que esta atmósfera de que la denuncia o la relación no buena del club con la federación arregl de la situación de la Supercopa, de la denuncia que ya ha jutjado del Valencia contra la federación, bueno, yo creo que si el club creu convenient que queda a reclamar per alguna cosa, doncs ho ha de fer, a mi em sembla molt bé, aquesta és la meva opinión. I ahir vaig dir clarament el que creia, que no m'ho puc creure, no vull creure'm, ni m'ho crec, que aquest fet ho estem pagant pel tema de l'anúncia o la mare relació del club a la federación a través del bar, a través de l'arbitratge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!